Grupo de Oro Presenta Desde esta tribuna convoco a suscribir un nuevo pacto social para la estabilidad y el crecimiento del Estado, un pacto social que incluya a todos los sectores, las organizaciones sociales y los ciudadanos, un nuevo pacto para crecer económicamente, por lo que por lo más importante es combatir el desempleo. Que es la causa de donde derivan muchos de los problemas que tenemos. Frente a funcionarios estatales y municipales, así como legisladores locales, el mandatario estatal reiteró la urgencia de contar con el apoyo de la Federación para la aportación adicional de recursos. Asimismo, hizo un llamado a los diputados del Congreso local para aprobar el refinanciamiento de la deuda que, sumado al déficit presupuestal, han complicado la situación financiera de Michoacán. Es importante resaltar que es manifiesta la incertidumbre por la falta de liquidez en los próximos meses, y más aún, si no contamos con el rescate financiero por parte del gobierno federal, mediante la autorización de recursos adicionales en el presupuesto de egresos de la Federación, para esta y otras entidades con iguales circunstancias. Por ello, hago un llamado a los legisladores federales que nos representan ante el Congreso de la Unión, con senadores y diputados de todos los partidos, a que se comprometan con Michoacán y se solidaricen con el rescate de su debacle financiero. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.